Ayudarte a que se haga como un guante invisible en tu piel. Tú por ejemplo que estás sacudiendo mucho, te estás mojando las manos, entonces la piel se reseca. Y este te va a ayudar a que no, a que te ayude. Este es el exfoliante. Los exfoliantes sirven para arrancar células muertas. Si te fijas, está como rasposito. Entonces este, tú pásatelo así, te va a ayudar a retirar células muertas. Quiere decir que todo lo que te exfolia, te aclara. Entonces este sirve para las axilas, para los codos, para el cuello, para todo lo que tú quieras aclarar. Si quieres aquí. Sí, para que te enjuagues. Sí, ahorita voy por más. ¿Con las manos? Sí, aquí tienes para enjuagarte. Sí. Nada más, parezco los niños que han agujado en la tierra. Oye, pero no te preocupes, para eso precisamente es nada más para que no te suces tu rostro tocando. Ajá. ¿Qué quieres con esta? Y aquí tengo agua también. No, bueno, sí, gracias. De que te seques. Y ahorita ponemos el último paso. Ahorita lo que voy a enseñarte se llama una nueva reunión express. Es en 15 minutos, que la vamos a hacer más corto, enseñarte los productos y los beneficios que tiene. Te voy a dar esta, que esta es para todos los días tu cara. Ajá, entonces vamos a empezar. Ya está, limpias tus manitas. Con estos dos dedos, te puse aquí un espejito, para que si gustas ponerte, mira, en la frente, nariz, barbilla y mejillas. Y déjame darte poquita más agua. ¿Ahora tienes el agua? Ah, aquí es de estar la domina. Ah, ahí voy. La voy a tirar. Sí. Ah, ¿se puede charlarme aquí? Sí. ¿Así? Sí. La voy a dar para que te desmojes un poquito a los manos. Porque este te lo tienes que dar en la mañana y en la noche. Sí, tócalo. Sí. Y empiezas a hacerte hacia arriba y hacia afuera. Movimientos. ¿Así? Sí, pero así, como jalando. Porque cuando haces esto, lo que hacemos es que la piel se afloje. Y nosotros no queremos eso. No. Así que es poquita más agua y hacia arriba y hacia afuera. Ah, dale. Ajá. Desde aquí tu nariz es súper importante. Por ejemplo, nosotras que estamos en contacto con polvo, que pasa el camión y te echan la contaminación, tienes que saber que solo el 20% de nuestro envejecimiento es natural. El otro 80% son todos esos factores externos. Ajá. Entonces, lo que pasa con tu piel hoy no tiene por qué afectarte mañana. Ajá. Es muy importante que te cuides. Ajá. Si quieres mojar la toallita y enjuagarte con ella, lo que prefieras. ¿Qué tal huele, Jessica? Qué bien fresco. Bien rico. Ajá. Si quieres así, si puedes, es lo que te, ajá, ya te secas. Ándale. ¿Qué tal? Nada, bien fresca. Muy rico. ¿Qué se siente? Sí. Este es precisamente para eso. Tú, si quieres, o te digo, si quieres ponerte aquí como si fuera una toallita de bebé, mira, ahorita que no tenemos posibilidad, pero en tu casa, Rosy, te lo vas a poner en la mañana cuando te levantas, en la noche cuando te bañas. A mí me encanta, yo de hecho lo tengo en mi baño. Sí. Y te voy a dar otra para que te vaya a secar. Las vamos a secar así, mira, con toquecitos en toda tu cara. Bien rico. Como ves, este está bien fresco porque es una limpiadora que limpia, exfolia, refresca e ilumina en un solo paso. Sigue, 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 aquí tienes poquito más. Tú tienes tu rostro bien, muy bonito. Pues por eso lo estoy compartiendo, porque esto a mí me enamora, me encanta cómo deja la piel, la deja súper refrescada, pero es lo que te digo, te ayuda a producir colágeno, te ayuda a que tu piel esté limpia y tiene un complejo bien padre que se llama B3, que ayuda a que se unifique el tono. Sí, sí. Eso también está bien padre para no usar tanto maquillaje. Sí, sí, sí. La verdad. ¿Quieres desmaquillante o así estás bien? No, sí está bien. Para tus ojos, te digo. No tienes manchado, pero por si quieres de una vez para que estés toda limpia, como tú quieras. Sí, sí está limpia. Muy bien. Y ahora vamos a ir con la crema, porque si te quedas así en 5 minutos te vas a empezar a sentir como resecta. Entonces esta es una humectante que tiene factor protector solar. Me encanta porque ahorita ve cómo está el sol. Igual lo ponemos en los 5 puntos, frente, nariz, barbilla y mejillas. Y me encantan estas reuniones, sí, hacia arriba y hacia arriba, porque tú te enseñas cuánto tienes que usar. Te fijaste que es una gotita, hay veces que compramos cremas y no las queremos untar todas. Si sientes que es mucho, puedes recorrerlo hasta tu cuello para que lo sientas. Aquí está, esto no se escribe, para que tú te veas. Se siente bien. ¿Te gusta? Sí. Lo que aún me gusta es que lo vas a sentir en lo que sigue del día, en tu camino a casa, en tu recorrido. Como te digo, esto crea una barrera entre tu piel y el medio ambiente. Es tu piel va a estar más protegida y precisamente eso es lo que hace que la piel se vea sana y limpia. Entonces, este tratamiento, te digo, es el lanzamiento de Mary Kay y me encanta. Te digo, si quieres ponerte. Sí. No, sí, ya está bien así. Sí, se acercan, sí. ¿Qué te parece? ¿Crees que sea algo que puedas hacer diario? Sí. ¿Qué usabas antes? Crema normal. ¿Y para lavarte? Sabón, nada más. Sabón, muy bien. Pues precisamente, mira, a veces yo les digo, piensa, Rosy, compramos jabón para la ropa, para la ropa negra, para la ropa blanca, para el piso, para los muebles y para nosotras cuando. Sí, verdad, sí es cierto. Le invertimos a todo menos a nuestro cuerpo. Entonces, es importante para mí compartirte eso porque yo te he platicado, cuando yo entré a Mary Kay, mi esposo ganaba 700 pesos, Rosy. A mí no me gustaba ni para un labial. Entonces, cuando a mí me ofrecieron esto, a mí me encantó, pero yo no me la podía permitir. Pero después pensé que era cierto, que yo la dedicaba tanto a mi casa, tanto a los demás y a mí nada. Y Mary Kay me hizo descubrir que también yo era importante. Entonces, para terminar, te voy a dar esta cremita para tus manos. Esta ya es para las manos. Es para que se te quede ya, mira, para que haces que la uso. Me encanta porque esta siempre la traigo en mi bolsa. Te digo, tú que estés aquí, es para que te estés dando, dando, dando. Este es sin aroma, pero ¿ves qué rico huele? Sí. Igual te lo puedes poner hasta acá. Y por ejemplo, la primera que te puse, tú que tienes tus tatuajes, ayuda mucho a que se vean más negritos. ¿Ah, sí? Sí, si tienes de color, también te ayuda a revitalizar eso. Toma. Toma. ¿Y este cuánto salen? Este, mira, esto es lo que te estoy cronometrando, cuesta, llevamos 7 minutos y ve, bien rápido que es la reunión express. Este tratamiento, que ahorita te estoy enseñando, es limpiadora y humectante. Sí.